Hey, me gustas tanto que me asustas Suelo enamorarme sin pedir permiso y sin dudar Créeme si te digo que me enamoraste sin duda Solo me miraste y vi como todo empezó a brillar Ya estás en mi corazón y no te voy a sacar Jamás Hey, me gustas tanto que me asustas No quería creerlo, pero estoy en esto De nuevo, de nuevo y no quiero arrepentirme Hey, me gustas tanto que me asustas No quería creerlo, pero estoy en esto De nuevo, de nuevo y no quiero arrepentirme Aquí voy de nuevo Aquí voy de nuevo Aquí voy de nuevo Por ti voy de nuevo Un día solo llegas a mi vida, hola que tal Con ese simple saludo y mira como vas ¿Quién iba a pensar que al fin me fuese a enamorar? Llega hasta pensar que nos íbamos a gustar Llega hasta pensar que nos íbamos a gustar Porque yo jamás Hey, me gustas tanto que me asustas No quería creerlo, pero estoy en esto De nuevo, de nuevo, de nuevo y no quiero arrepentirme Hey, me gustas tanto que me asustas No quería creerlo, pero estoy en esto De nuevo, de nuevo y no quiero arrepentirme Te veo un instante y me encantas Aquí voy de nuevo Aquí voy de nuevo Aquí voy de nuevo Aquí voy de nuevo Por ti voy de nuevo Aquí voy de nuevo Aquí voy de nuevo Aquí voy de nuevo